¿Estás diciendo que todos estos juegos tienen que ver con Piggy? O sea, ¿todo esto son juegos diferentes relacionados con Piggy? Impresionante Por fin hemos abierto nuevas plazas para el primer curso de la Cravo Academy Pero ojo porque hay una nueva sorpresa Y es que hemos abierto un sorteo para que puedas conseguir tu plaza gratuita Es importante que antes de participar leáis los requisitos que vienen Y en este sorteo, ojo porque pueden participar Tanto la gente que ya ha pagado y está apuntada Como la gente que no ha pagado Porque si ya te has apuntado al primer curso y ya tienes tu plaza Podrás participar en el sorteo para que tu plaza se convierta en gratuita También es importante que sepas que si te querías apuntar a la Cravo Academy Y te quedaste sin plaza Ahora que hemos abierto nuevas plazas puedes apuntarte Pero además puedes también participar en el sorteo Y de esta forma tendrás tu plaza asegurada A los ganadores se les avisará por el correo que habéis añadido Y también se publicarán en el Twitter de SteamSchoolinabo Que ese Twitter también lo dejaré abajo en la descripción por si queréis seguirlo Ya sabéis que en Cravo Academy no solo estoy yo Sino que en la Cravo Academy hay un montonazo de trabajadores que trabajan día y noche Para que todo salga perfecto y poco a poco ir añadiendo nuevas cosas Así que ya sabéis la última vez que anuncié la Cravo Academy En menos de dos horas se completaron todas las plazas Por eso si quieres apuntarte hay que ser muy rápido Y recuerdo que tenéis el sorteo ahí que puede participar todo el mundo Ya solo deciros que de verdad mil gracias a todos Por la cantidad de comentarios que estos últimos días me han llegado Ese apoyo, esos comentarios de cariño que recibo por parte vuestra De verdad No me cansaré de decirlo Mil gracias Sois una comunidad que estoy súper orgulloso de vosotros El juego de hoy Tengo que decir que ni lo conocía Lo conozco porque muchos de vosotros me habéis dicho que lo pruebe Y es que es un juego donde está Todos los juegos que se han inspirado en Piggy Que ya sabéis algunos decís Oye Cravo esto no se han inspirado Esto es una copia Y otros Oye Cravo no me parece una copia Han cogido la idea de Piggy y ya está Y como tanta gente me ha dicho que quiere que juegue a esto He dicho pues voy a probarlo Y voy a volver a encontrarme con el cuerpo estufa Supongo que el cuerpo estufa en alguno de estos juegos tiene que estar Así que como siempre muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicos y chicas soy Cravo Y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Porque últimamente veo tantas skins de setas Es gratis porque últimamente la estoy viendo en muchísimos servidores Si alguien me puede pasar el link de la skin de seta Por favor dejádmela abajo en comentarios porfa Porque ya os digo es que la veo en todos los lados Luego está el hombre desnudo este que para ropa no tendrá Pero tiene internet de la NASA porque me sigue todo el rato A ver no conozco esto aquí pone juegos de Piggy Vamos a Piggy Roleplay Aquí entramos en el portal Ah si si nos teletransporta y donde están los demás Ah mi ojo Esto que es la boda de los cuerpos estufa El primero que quiero probar es el del cuerpo estufa Así que vamos Esto nos lleva a otro juego Roleplay de Piggy Setas por favor Que ni dejar de seguirme Que tengo que hacer aquí Hay una linterna que tengo que encender un triste mechero Infectado de no sé qué No sé de qué es esto A ver a ver Madre mía lo que estoy viendo Me estás diciendo Al cuerpo estufa le han cambiado la skin Más cuerpo estufa aún El cuerpo estufa nuestro rey Pero pero escúchame Pero pero que cuerpo es ese Pero tú eres como Krausita Tú vas a peor Pero donde termina tu cabeza y empieza tu cuerpo El rey por fin Pero cuántas Pero que hay más setas Pero por qué Pero que hay más Pero cuántas setas hay Yo quiero ser el cuerpo estufa Ojo Que he seleccionado el cuerpo estufa y me han matado Pero en serio En serio Pero que les pasa a la seta Voto con la Que no me vea que no Voto con la seta Pero supongo que será gratis la skin O sea no es normal Que Roblox se esté llenando de setas A ver tú cuerpo estufa Yo te sé Pero por qué muero Por qué muero No me gusta este juego Me salgo Voy a tener que cerrar el perfil Por favor las setas que no me sigan Ah Y el hombre desnudo tampoco Por favor ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me funciona el portal? Ahora Ahora Ojo ¿Qué? Dice Me eché un chuzco Vamos a ver amigo En este canal No hay nadie con el cerebro sano ¿A qué juego yo ahora? ¿A cuál los mete? Pero si es que hay muchísimos Es a este Este Chewie ¿Esto qué es? No me digas que hay otro cuerpo estufa Ah que ya ha empezado Que estoy dentro de la partida No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Me estás diciendo que el monstruo de este juego ¿Esto qué es? O sea puede ser una tableta de chocolate Puede ser un teléfono móvil ¿Por qué a la gente le gusta crear cuerpos estufa? O sea estos juegos supuestamente están inspirados en Piggy A ver Algunos de estos juegos No es por nada Pero le tendrían que dar una vuelta ¿Vale? Al monstruo ¿Qué clase de monstruo es este por favor? Es que ¿Qué clase de monstruo es esto? Ah que Ah que también Una taza con cereales es el mon... Muy bien No no es que no voy a jugar No voy a jugar ¿Me estás diciendo? Que me sigue un trozo de chocolate O un vaso con cereales Por fa... Por favor Por favor Es que prefiero que me siga una seta de estas O el hombre desnudo es... Bueno el hombre desnudo no Prefiero que me siga un vaso de cereales Antes que el hombre desnudo A ver ¿A qué juego entro? Pero si es que... Es que hay muchísimos ¿Alguien sabía que había tantos juegos inspirados en Piggy? Porque yo no O sea ¿A qué que te sigue? Bacon Burger Es que puede ser horroroso esto A ver Me gustaría jugar a algo Pero algo que sea decente Que no me siga un vaso de leche Jerry Es un juegazo Este de aquí pues venga Vamos a jugar a Jerry Ojo que pinta bien Ojo que este pinta bien Me gusta Me gusta Juega Esto tiene pinta de juegazo eh Por favor que no me siga un vaso de cereales Por favor que no me siga un vaso de cereales Ojo Ojo Que bueno Este es la desaparición número 7 en la ciudad ¿Qué está pasando? Que se llevan a otro Llevas al cuerpo estufa Tengo que salvarla ¿A quién? ¿Qué es? Bueno, bueno Que me dé una película Que esto no es un juego No, bueno, bueno Que esto tiene buena pinta Un plátano Puedo tirarle un plátano ¿Es esto? Ojo, ojo Ojo a este juego Ojo a este juego Motosierra Supongo que tendré que abrir algo Bueno, bueno, bueno No, ¿cómo abro? ¿Cómo abro? Ojo Aquí hay otro Cogeos este polo de helado Que seguro que se puede hacer algo con él Vale, ya ha salido el monstruo Supongo que es el vendedor de helados ese Yo mientras no sea un hombre desnudo Que luego tengo pesadilla Ojo, ojo Ayuda Ceta, Ceta Ayudadme ¿Qué quiere hacer un helado de mortadela conmigo? ¿Pero qué tengo que hacer? Si no sé para qué utilizar Porque está lleno de helados ¿Se pueden coger? Ojo Ah, que sí, que se pueden coger ¿Pero qué tengo que hacer? Eh Me gusta este juego Porque me dan a conocer Auténticos juegazos O sea, quiero decir Pero, pero como este Pero que esto Tiene pinta de ser un juegazo ¿Qué hago con la motosierra, amigo? El hielo quizá puedo partirlo Ah, no Con un pico La motosierra no vale para nada Esto es una estafa Ojo Esto es una estafa La motosierra La voy a dejar No me gusta Ay, aquí, 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 aquí Yo cojo la llave mejor Ah, no, la motosierra Aquí, amigo La motosierra y yo tengo la llave Ven, ven, ven Ven, cabeza, almendra Aquí Ahí, ahí, ahí Yo abro la llave Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Los empleados deben lavarse las manos Que lavarse las manos Después de hacer caca Yo, cada día Roblox me sorprende más ¿Qué queréis que os diga? Aquí, no, aquí Un pico, un pico Lo tengo, lo tengo Con el pico Quitamos esto El hielo de la entrada también Ya sabéis que yo soy súper sincero con esto Y si a mí el juego me parece un chusco Lo voy a decir Pero este juego Me parece interesante Muy interesante Vamos a entrar por el conducto Tenemos que rescatar a la niña Crao Pero está aquí Pero espera Vamos a entrar por aquí Que se podrá entrar, ¿no? Ojo Esto, esto, esto Un tirachinas Ah, pero esto será para atacar al de los helados No, no Quiero salir de aquí ¿Qué juegazo? Llave roja Estaban preguntando por la llave roja Aquí una llave azul que no tengo Aquí otra puerta Que no sé a dónde lleva Madre, pero sí Escúchame Que es enorme el mapa Abro, Crao Ya está Ya lo tenéis todo No, sí, faltan muchas puertas Y palancas y cosas Pero aquí está la niña ¿Dónde? 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 Pero estoy preguntando ¿Qué han encontrado a la niña? Ah, me dice aquí Ah, vale, pues Pues gracias Ah, donde estabas antes Voy, 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 voy Han encontrado a la niña Vamos, vamos Vamos, cuerpo, estufa Que está aquí, que está aquí Que la niña está ahí Adi, no llores Te traigo mortadela No llores, de verdad Hay que salvarla Hay que salvarla Si dicen que hay que salvarla Antes de irse Antes de escapar Pero cuántos objetos hay para coger aquí Estoy flipando Os lo prometo Me rindo Prefiero comerme A una seta De estas Antes que seguir Jugando A esto Amigo Está muy bien tu juego Pero es que parece que me tengo que estudiar Una carrera para poder jugar Aquí hay otro apartado de juego Sin insignia Oye, pero porque a mí La puerta es al único al que no acepta Ah, no, 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 no Hay gente que también tiene problemas Mira, mira Hay gente como yo Que está intentando entrar Vale, vale Pero bueno Pero bueno ¿Estás diciendo que todos estos juegos Tienen que ver con Piggy? O sea, todo esto Son juegos diferentes Relacionados con Piggy Impresionante Pero ¿y a qué juego yo aquí? Oye, este de la araña Subí un vídeo Y... Mortadelita de la buena, eh Es un juegazo Grau, este juego es muy raro No, no, si ya Hiper... Este, no sé No sé de qué va Vamos a entrar Vale, vale No se puede No se puede Dejad de salir Que me sale el error todo el rato ¿A cuál entro? Es que estoy indeciso ¿Hay tanto? Dice Grau Ya sé uno Vamos a seguirle ¿Dónde se ha metido? ¿Aquí? Este se parece muchísimo a Piggy Por favor Que no es una playa nudista ¿Podéis detener a ese hombre? Ok, ya empiezas aquí a tope Que no se abre la puerta Que nos hemos quedado Que no se abre Que no puedo hacer nada Súbeme, por favor Ahora, ahora, ahora ¿Me estás diciendo? Que empiezas en una sala cerrada Donde necesitas una llave Y esa llave no está dentro ¡OJO! ¿Qué juego es este, por favor? Ah, que ya está No, 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 no ¿Qué dices? Pero ya está llave Pero ya está llave ¿Pero qué? ¿Pero este juego qué es esto? ¿Pero por qué le hacen ese melón a Piggy? De verdad, soy el único que piensa Que le hacen unos melones curiosos a los monstruos Y que el mapa más pequeño no puede No te sientes, Grau No te sientes Me parece muy divertido este juego Es lo que os digo Es como que tienes muchas horas de diversión ¿Esto para qué? Ah, estos son como... Ah, vale, vale Esto sí he jugado a todos ¿A cuál juego que no haya jugado? Es que hay muchísimos Zombietag ¿Pero esto qué tiene que ver con Piggy? Les estoy preguntando que de qué va este juego De plantar chuscos No sé, has entrado tú Tienes razón Pero no sé de qué va Ah, sí, sí, es como Piggy Sí, sí, sí Hay que conseguir objetos Sí, 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 sí ¿Veis? Hay que conseguir objetos para ir abriendo cosas Vale, vale, vale E irnos en el helicóptero Pero aquí, ¿qué te sigue? Corre, escóndete ¿De quién? O sea, tenemos que encontrar ¿Alguien se convertirá en zombie en 10 segundos? La llave morada Pero así, o sea Las llaves ¿Alguien se ha convertido en zombie? ¡Ahhh! Era zombie Era zombie ¿A qué le ha convertido en zombie? O sea, que aquí no hay solo un mosco Aquí si el zombie convierte a otro zombie Termina habiendo 30 zombies a la vez Pero es imposible así No me voy a quedar aquí plantando chuscos Oye, no puedo mirar No puedo mirar Aquí, aquí, aquí Ah, viene arriba Dos zombies, 12 humanos Pero esto va a complicar mucho las cosas Setas zombie ¿Qué va esto? Ah, no, no, no Que sí, que sí Que hay que... Ah, sí, 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 sí Y hay que escapar igual O sea, esto es lo mismo Lo que pasa es que es como un modo infección continuo Oye, pues Otro juegazo que acabo de descubrir Esto tiene una idea totalmente diferente Me gusta La cosa es que no veo ni un solo objeto ¿Dónde están los objetos aquí, por favor? Un co-humanos, nueve zombies, ¿en serio? Pero si no veo a nadie, ¿dónde está? Mira, 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 mira Que están por ahí, que están Ojo, ojo, ojo Ojo, cuidado Ah, que ya me he convertido Pero si no me ha tocado F ¿Qué dices? ¿Y estos saltos? A por la seta A por la seta ¿Ya la he convertido o no? Oye, qué guay este juego Aquí hay algo Amigo, te he visto Tú eres un zombie Eres un zombie No, no era zombie Le he convertido ¿Conocíais este juego? Me está gustando mucho Lo que estoy descubriendo hoy Bueno, menos el que te sigue Un vaso de leche con cereales Ese tengo que decir Que no me ha gustado nada Oye, alguien nos queda ¿Alguien por ahí está plantando un chusco? Tiene que estar en alguna de estas En alguna de estas está plantando un chusco Aquí no Aquí tampoco Aquí tampoco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí Ya la he convertido Estaba ahí Estaba aquí en el baño Es que lo sabía Oye, gran juego, eh Me ha gustado mucho Como veis Es un juego impresionante Porque me gusta eso De que junte todos los juegos Inspirados en Piggy Os voy a dejar este juego Abajo en la descripción Porque sé que mucha gente Lo va a querer probar Así que en la descripción Lo tendréis Porque mientras no os relacionéis Con el cuerpo estufa Todo irá bien Si has llegado a esta parte del vídeo Es porque eres un caramortadela De verdad Nada, aquí te dejo un vídeo Por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar Por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco Pasa nada Choca Choca Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo, eh Adiós